tercer bloque de este especial de la gran carrera de la cumbre córdoba es decir el desafío al base del río pinto cumplió 21 ediciones el máximo ganador de la general hasta aquí era cristian rankegüe con tres y varios había con dos entre ellos juan pablo pereira mientras pasaban algunos rezagados de la elite aparecía ya la punta del grupo de a uno justamente con rankegüe lito obiedo matías ortiz de las águilas blancas de imperial core rankegüe casaca de olmo y pantalón del mirasal la nueva escudería de ruta con origen en hallen río negro se sumaba a juan pablo doti de estilo bike oficiado también por la municipalidad de maipú en mendoza y estaban también los patagónicos leyton y diego pereira así está el grupo de punta ortiz a la cola lito obiedo se venía de ganar la vuelta del oeste del mountain bike en san juan rankegüe maneja la fila a su rueda iba juan pablo doti zona de trazado angosto por eso perseguíamos de atrás al grupo de punta de la 1 categoría principal categoría de candidatos con cristian rankegüe el cacique que buscaba repetir su victoria del año pasado ese es matías ortiz el flaco de bragado pero claro el terreno impedía a veces mostrar a cada uno de ellos matías oriz ahora pasaba de frente arranquegüe a su rueda doti que fue el duelo principal doti y rankegüe vuelo principal de la categoría de 31 a 35 y atención que rápidamente nos íbamos con el grupo de la a2 juan pablo pereira 3.453 en la placa de general cabrera el que fue desclasificado el año pasado con ganas de cambiar el resultado del 2015 para quedarse con el río pinto el que subaba a dos generales pero hace mucho 2003 y 2005 el general cabrera iba dándole fuerte y parejo venían también con él en la categoría gabriel fachín franco gobernator y los que habíamos visto largar en una categoría fuerte como es la a2 pero pereira lograba a mandarse en solitario de ser río pinto al estilo de una contrarreloj es decir a fondo y solo ahora en la bajada un poco más distendido el andar en una carrera por supuesto la más convocante del continente casi 5.000 participantes un día muy frío extremadamente frío más allá de que ahora ya aparecía el sol y empezaba a calentar un poco hubo mucho viento los vados cargados y eso fue un causante natural de que los tiempos fueran un poco más lentos que los de los últimos años y aquí seguimos viendo el andar de juan pablo pereira el único de la a2 o mejor dicho la punta de la categoría a2 que comenzaba a alcanzar rezagados de la categoría anterior la a1 pereira había alargado a 30 minutos de los élites a 15 minutos de la categoría a1 pero a pesar de su andar solitario buscaba resultado asociado asociado por la vallense colner hombre que supo reinar sobre todo en esas épocas 2005-2006 en las carreras al estilo rally fue campeón panamericano de cross country en la a1 y según él mismo nos decía va a correr el tras montaña allá en tucumán junto a germán dorman el san rafaelino de tom mega la escapada de pereira y hay fuga amigos para ver un poco de cómo anduvo de fuerte el hombre de general cabrera zona de llegadas banderas muchas y viento ni hablar aquí en la ciudad de la cumbre todavía el frío se hacía notar 10.46 y la llegada del primero de la categoría élite tenía que ser germán dorman escapado en solitario así venía el san rafaelino germán dorman con una recta limpia y ya festejando un gran registro para la categoría y sobre todo victoria para esta nueva escudería dorman venía de ganar en 120 kilómetros en altas cumbres y repetía por lo menos en su categoría la élite en río pinto en dos horas cuarenta y seis cuarenta y ocho un chico de mendoza que lo conocemos de hace muchísimos años corriendo cross country claro le tocó también una camada tremenda con el mono vasco catria el soto y otras figuras el escolta Miguel Ángel Hidalgo también alguna vez se dedicó al cross country ahora ya está en sus entrenamientos y en su forma hecho un corredor de rally Miguel Ángel Hidalgo el torito llegaba escolta de dorman segundo de la élite a la espera de los tiempos para saber su posición en la general el tercero desde Río Cuarto muy recuperado Darío Álvarez campeón argentino de Rural Bay campeón argentino de Ruta en Sub-23 en algún momento llegaba el turno de la tensión había que esperar la llegada del mejor de los a uno pasaban unos cuantos minutos se hacían ya a las once de la mañana y así aparecía Juan Pablo Dotti Cristian Ranquegue desde lejos el ataque de Ranquegue no iba a surtir efecto Dotti adelante Ranquegue sorpresa y escolta Lito Oviedo el tercero en dos horas 48 50 Juan Pablo Dotti se quedaba a la categoría de candidatos pero quedaba lejos del tiempo de Dorman Matías Ortiz el de las águilas blancas también se metía entre los mejores de la A1 que sorprendía lejos de luchar la general a cuatro minutos del tiempo de Dorman esquivando hasta el gordo bocio la llegada de los a dos y aquí sí la definición porque en dos horas 44 48 Juan Pablo Pereira casi se choca al gordo bocio hombre de la organización por supuesto quebraba la hegemonía de Dorman y se quedaba con el mejor puesto de la general ahí arribaba también el flaco lucero la victoria entonces quedaba para los corredores de la A2 con una notable actuación de Juan Pablo Pereira mientras llegaba Javier Palito Macías no fue la 1 sino fue la A2 la que desbancaba el andar de los élite mientras volvemos al camino la diferencia entre Dorman y Pereira quedaba clavada en dos minutos y aquí los hombres de la B1 estos también tienen pierna para la general pero claro al recibir rezagados parte del pelotón de C1 y C2 el trámite para estas dos figuras como la cobra de Lorenzo y el gringo Jorge Chiacinti se hace un poco más engorroso Chiacinti y Lorenzo ambos dos ya la cobra desde hace rato y así desde este año con su escuela de ciclismo con sus planes de entrenamiento para decirlo mejor la cobra siempre con Olmo y el gringo viendo cuál de los equipos de ruta le sirve para mantener su actividad a uno de los grandes del ciclismo de los últimos años de la República Argentina de a poquito nos empezamos a acercar a la zona de llegadas en este desafío que tiene segmentos de todo tipo ya 82 kilómetros está la bajada de las lajas están los vados subidas el paso por el cuchicorral y nuevas secciones en ciclismo 21 el día que me salieron todas creo que fueron los Juegos de Sur en Santiago el 2014 creo que esa carrera fue impecable un circuito técnico había roto el cuadro la semana anterior corrí con el cuadro de César él armó mi bici con su cuadro y bueno fue una carrera para mí impecable tuve siempre las primeras posiciones un pequeño percance en la quinta vuelta que rompí se me rompió la zapatilla pero nada pude parar tranquila arreglar y bueno y la emoción de haber ganado una medalla de oro y de escuchar el lindo en el podio para mí fue algo increíble la verdad que esa carrera ese día sí me salieron todas y la emoción y la emoción y la emoción Gracias.